Bueno, 21 días solamente, Hernán Pablochi. 21 días nos separan del cambio de mando. Sale Macri, entra Alberto Fernández. Y acá estamos con este bello juego del poder. Claro, porque la gente se pregunta, ¿cómo es este gobierno que se viene? ¿Cuáles son las piezas claves del gobierno de Alberto Fernández? ¿Y cuál es la injerencia de su vicepresidenta? Que en definitiva fue quien lo eligió para la fórmula. ¿Quién elige el gabinete? ¿Lo elige Alberto o lo elige Cristina? Ayer, casualmente, estuvieron charlando 3 horas, en un departamento, en Recoleta, el departamento donde está Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí ellos juran que no hablaron del gabinete, pero no es la información que yo manejo. ¿Pero cómo no van a hablar del gabinete? Bueno, a mí me contaron que sí hablaron del gabinete, y bastante, pero sobre todo, no solo del gabinete de Alberto, sino del Congreso Nacional. Por ejemplo, por ejemplo. Mirá, vamos a empezar con el jueguito del poder, ¿te parece? Dale play cuando quieras. Agustín Rossi va al Ministerio de Defensa. Una vez más. ¿Pero por qué? ¿No era que iba a ser el jefe de bloque en la Cámara de Diputados del Frente de Todos? ¿No era que ya estaba estipulado que Agustín Rossi iba a manejar la conducción del bloque justicialista en la Cámara de Diputados? ¿Y qué pasó? No. Le dijo Cristina Kirchner a Alberto Fernández, a mí me gustaría... Siguiente movimiento. ¿Quién entra? Máximo. Máximo Kirchner, jefe de bloque del Frente de Todos. A mí me gustaría, yo te lo sugiero, vos decidí después. Entonces, cuando Cristina, que es la dueña de muchos votos, te dice eso, vos decís, bueno, lo voy a analizar con la almohada, lo voy a pensar. Entonces, ojo, porque había una ley que decía Alberto Fernández que ningún exministro vuelve a ser ministro. Pero, ¿cómo? O sea, Agustín Rossi, igual, alguna excepción para confirmar la regla tiene que haber. Y al parecer, Agustín Rossi va a defensa para que Máximo Kirchner sea el jefe de bloque del Frente de Todos. Pero hay más. ¿Quién más se mueve? Vamos. Nos vamos al Senado. Esto también lo pidió Cristina. Oscar Parrilli, ¿te acordás de Parrilli? Bueno, iba a decir algo, pero mejor no. Presidente provisional del Senado, lo que hoy es Federico Pinedo. O sea, Cristina, presidenta del Senado, porque es la vicepresidenta, elige a Parrilli como presidente provisional del Senado. Pero hay más. ¿Quién está acá abajo? Anabel Fernández Agasti, otrora candidata a gobernadora de la provincia de Mendoza, mujer de la cámpora, muy cercana a Máximo Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner. La quiere Cristina como jefa de bloque peronista en el Senado. La pregunta es, ¿influye? ¿Querés que te dé un dato más que no está en la información? Bueno, para que hasta ahora todo lo que me decís tiene que ver con un peso muy importante de parte de Cristina. Y si te cuento que Martín Redrado también iba a ser ministro, y hubo, no me gusta llamarlo Beto, pero recomendación de Cristina diciendo, no, Martín, no. Acordate que nos trajo problemas, ya hubo lío cuando fue presidente del Banco Central. Y si te cuento que sí hay mucha influencia de Cristina en todo lo que es el armado del gabinete. Bueno, lo hay bastante, con lo cual esa dupla, el que manda es Alberto, no hay duda. Pero sigue las sugerencias de Cristina Fernández. Gracias, Johnny. Seguimos.